Bienvenidos a su programa Cocinando con Margarita, los saluda su amiga Margarita Pineda, les voy a enseñar recetas fáciles para agasajar a su familia y les contaré de las novedades en el mundo gastronómico. Me da muchísimo gusto que me acompañen en una emisión más de su programa Cocinando con Margarita, uno de los propósitos de Año Nuevo sin duda es aprender a cocinar, es por ello que les traje al experto para que nos hable de unas clases de cocina y también les quiero hablar de todas las festividades que hay por motivo del Día de la Candelaria. Vamos a felicitar a los cumpleaños, así que no se lo pierdan porque va a estar muy rico el programa. Quiero darle la bienvenida a Cristian, él viene representando a una escuela de cocina que se encuentra en la colonia San José Insurgentes, que se llama… ¿cómo? De Culinary Central. Queremos agradecer mucho que estén aquí, cuéntanos cómo surge la escuela. Mira, surge en 2016 como iniciativa de nuestros directores, el chef Jared Marinés y el chef Miguel Palacios, y a raíz de eso empieza una evolución en la forma en la que se estudia cocina, el programa de estudios se fue modificando, pero además de eso se empezaron a hacer clases únicas. De Culinary Central no solo es una escuela, también tenemos, contamos con un bistro, con una panadería, con un pequeño lugar en el que puedes encontrar desde vinos y algunos productos artesanales, que es nuestro Sempiterno Food and Wine. Y además de todo eso, tenemos esas clases únicas, que es de lo que venimos a platicar hoy, en los que puedes aprender desde pan hasta algunas cosas de la alta cocina francesa. Fíjense que yo los conocí turisteando en las redes, por eso les digo que de repente es bueno, porque no sabes que te vas a encontrar. Claro. Porque además, quiero decirles que es una escuela que es muy buena, es chica, no es muy grande, que eso también me gustó, y que aparte es poco conocida, entonces a raíz de eso yo me he dado la tarea de que los conozcan. Y lo que me gustó mucho es que tienen, por ejemplo, clases de tacos de canasta, que aunque no lo crean, pues llevan su alto grado de dificultad, que si el aceitito debe ir con algún chilito para que se pinte lo rojo. Exacto. Y son tacos que no van precisamente sudados, pero también no van fritos, entonces bueno, y los guisados además, las salsas que tienen que ser, generalmente salsa verde, por ejemplo, un poco picosa, con trocitos de aguacate, entonces las cebollitas famosas que le ponen, entonces me llamó mucho la atención que tiene en su clase, y aparte son precios accesibles, ¿no? Porque muchas veces vemos que por una clase te quieren cobrar como las perlas de la Virgen, aquí no, ahorita les vamos a pasar los teléfonos y la dirección exacta, y de verdad, búsquenlos en redes porque van a aprender mucho, además tienen clases, generalmente son de parrillada, donde son gratis, entonces puedes ir, convives, conoces gente, y aprendes las técnicas de la parrillada, y aparte de eso, aprendes el salteo de verduras, cómo prepara, por ejemplo, peras al vino tinto, entonces te la pasas muy bien, te dan hasta tu refresco, tu agua, ya si quieres cerveza la pagas, pero a un costo muy accesible, y además la ventaja es que les recomiendo que compren pan, sobre todo hay unos panecitos, no sé cómo se llaman, rellenos de crema pastelera, que en lo personal son los que más me gustan, pero también tienen pan salado, como ya lo dijo Cristian, tienen vinos, tienen quesos, entonces, y además pueden comer muy rico, porque otra de las características del lugar, que ahorita ya Cristian nos hablará más a detalle, es que cada semana elaboran un menú diferente, ¿qué nos puedes decir al respecto? Claro, esta es una iniciativa de nuestros directores, de nuestros chefs, que lo que buscamos son sabores nuevos, o que nuestros comensales tengan diferentes, conozcan diferentes y reconozcan diferentes sabores, por eso cada semana nuestros chefs elaboran un menú que va cambiando, tratamos de que sea internacional, nacional, por ejemplo, en esta semana tenemos la Semana de Sinaloa, y venimos terminando la Semana de Francia, y entonces la idea es explorar los sabores nacionales e internacionales, en un recorrido gastronómico, que queremos llamarle un viaje gastronómico, y esto también nos ayuda a que cada semana tenga sabores diferentes, y nuestro bistro se caracteriza justo por eso, además en desayunos tenemos el rey de la casa, que es nuestro pan francés, hecho con pan brioche artesanal, hecho por nuestro chef pastelero, chef panadero, perdón, que es espectacular, yo lo recomiendo muchísimo, creo que eso es parte de uno de los beneficios de estar en Sempiter, que uno de Culinary, que es aprender cosas nuevas todo el tiempo, desde sabores, colores, texturas, y eso es algo que me fascina, por favor los invitamos a que cada semana vean nuestras redes sociales, y nos visiten para ver cada uno de los menús. Si nos pudieras dar de una vez, por favor, las redes sociales y la dirección. Por supuesto, nos encontramos en Félix Parra número 92, en la colonia San José Insurgentes, muy cerquita del Teatro Insurgentes, a unas cuadras, además en redes sociales estamos como de Culinary Central, en las redes sociales convencionales, y estamos cada semana, cada lunes subimos nuestro menú de la semana, y nuestro menú de hogazas, porque también las hogazas cambian cada semana. Nuestro chef panadero ha realizado una carta de diferentes sabores de hogazas, ahora que está muy de moda el pan artesanal, se ha realizado diferentes sabores que puedes ir a degustar cada semana, y eso sí, no vas a encontrar un sabor igual al día anterior. Entonces, la hogaza que pruebes, por ejemplo, en esta semana, tenemos hogaza de, ay, discúlpame, me estoy abriendo mi, tenemos lunes de hierbas provenzales, martes de arandano con linaza, miércoles multigrano, jueves de higo con queso de cabra, viernes de chavacano con almendra, sábado de chorizo a la sidra, y el domingo de focaccia tradicional, que este fin de semana es uno de los, al menos uno de mis favoritos, porque la focaccia tradicional, y la hogaza de chorizo a la sidra, son de mis favoritas, son sabores únicos, que no vas a poder encontrar en otro lugar de la ciudad. Pues sin duda ya lo saben, es un lugar completo, pueden ir a comer, compran pan, pueden buscarlos en sus redes sociales, como ya lo dijo Cristian, de Culinary Central, y ver las clases de cocina. Quiero decirles, que yo me quería inscribir a las de parrillada, que ya he tomado varias, afortunadamente, pero estaba, se llenaron en cinco minutos, entonces, por favor estén al pendiente, porque son clases muy buenas, además me gusta, porque las clases, no son de muchas personas, que eso también es muy importante, y dentro de ese grupo pequeño, se hacen subgrupos, entonces, no estás en tu mesa de trabajo, con más de cinco personas aproximadamente, entonces, todos conviven muy bien, se organizan, y ahí no hay problema de que no sepas, ahí aprendes, porque llega el chef y te dice, oye, ya sabes cómo marinar la carne, aunque ellos previamente ya te explicaron, pero te vuelven a explicar con mucho gusto, no, pues yo soy bueno picando, ah, pues tú vas a picar, entonces la ventaja, tienen, por ejemplo, en las de parrillada, nada de que te estás peleando con el grupo de al lado, porque ver quién asa su carne primero, tienen asadores para cada mesa de trabajo, que eso me gustó mucho, yo les recomiendo, porque pueden ir con su familia, pueden ir con el novio, pueden ir con el esposo, y de verdad con amigos, y se la van a pasar muy bien, muchos cuando son en sábado, primero van a desayunar ahí, luego se pasan a la clase, y luego compran el pan, y yo les recomiendo también, como dato interesante, que si llegan, de verdad compren su pan, porque luego lo que están desayunando, o lo que están en la clase, ya voló el pan, entonces tómenlo mucho en cuenta eso, siempre que vayan a un lugar, y sepan que está rico el pan, yo lo hago toda la vida, primero compro el pan, lo dejo pagado, y ya al salir nada más lo recojo, pero ya sé que ahí tengo mi pan asegurado, ¿cuál de las clases tú consideras, que tienen clases de panadería, tienen clases de tacos de canasta, clases de parrillada, ¿cuál consideras tú, que es la que ha tenido más éxito? Uy, la verdad es que, bueno, regresándome un poco, las experiencias parrilleras, que como dices, se nos acabó el cupo, en menos de cinco días, de todo el mes de enero, es una experiencia que diseñaron los chefs, para que tú aprendas métodos de cocción, desde métodos de cocción, y hasta preparaciones elaboradas, de res y cerdo, en estas clases, tú puedes disfrutar, o vivir la experiencia, porque por eso queremos llamar las experiencias parrilleras, en las que nuestros chefs te enseñan algunos secretos, tú aprendes algunas técnicas, y además al final de la clase, tú puedes degustar lo que cocinaste, y pasar un buen rato con la gente que conociste ahí, porque tampoco es como que algunas personas si llevan amigos, y si estamos abiertos a que llegues en grupo, los grupos son de máximo 20 personas, 20, 25 personas, y es interesantísimo como ahora, conozco varios amigos, ahora amigos, que nos conocieron gracias a las redes sociales, porque hicimos ahí algunas campañas, y además invitación de otras personas que han asistido, entonces como primicia, regresamos con estas clases en febrero, estaremos hoy subiendo nuestra nueva convocatoria, sí, que ya inscríbanse, sí, para invitados, esto es gratuito, y es también un aliciente para nosotros, para seguir haciendo este tipo de experiencias, porque nos ayuda a compartir conocimiento, y no solo eso, nos ayuda a que nuevos comensales lleguen a nosotros, nos conozcan, y lo demás después es el gancho es el pan, porque como tú bien lo dices, nuestro pan es insuperable, tenemos una gran variedad, pero también incluso en el pan dulce, puedes encontrar panes que no vas a encontrar en otro lado de la ciudad, por ejemplo el conde o el vigilante, solo se pueden encontrar ahí, es algo que si los ven por favor pruébenlos, y por ejemplo nuestras hogazas y nuestro pan salado, que también es espectacular, y ya llevan viéndome hacia las clases, pues mira, los chefs han diseñado seis, son un poquito más clases, en las que hablamos de temas como repostería, panadería, galletas, cocina mexicana, técnicas básicas, cocina internacional, una experiencia que le llamamos de ingredientes, y una experiencia que va de experiencia con trabajadores, o con productores de algún sector, por ejemplo tenemos el mes que viene con chorizos, nuestra clase de chorizos va a ser con unos productores de Milpalta, que nos van a también hablar de los procesos de producción, pero además de cómo han ido elaborando esta empresa, pero también hablamos en ingredientes, que es específico en la temática del cacao, que no solamente vamos a hablar del chocolate, sino también vamos a hablar de cómo el cacao ha ido innovando, en algunos otros rubros de la cocina, como cocina salada, o incluso bebidas, pero también como dices, estaba en nuestro curso de emprendimiento, va a estar en los tacos de canasta, que estos tacos de canasta están pensados, o esta clase está pensada, para que tú saliendo de esa clase puedas poner un puesto de tacos de canasta, o pues ya sepas, ya sepas la técnica, pero además te vamos a dar las medidas para hacer las salsas, los tacos, y que tú de alguna forma no tengas merma y no pierdas con la inversión. La idea es que estos cursos vayan enfocados a emprendedores y a emprendimientos que están buscando preparación, y en este tenor vamos a tener un calendario a lo largo del año, en los que vamos a ir aprendiendo diferentes tipos de técnicas. Personalmente, y este sí ya me quedan muy pocos lugares, si no es que para ahorita que estamos platicando ya no tengo lugares, es el de panadería, que iniciamos con panadería francesa, y vamos a aprender técnicas como la baguette o como el pan campesino, y para quien no sepa cocinar, también los chefs diseñaron esta clase única de huevos. Ah, eso también me llamó mucho la atención. Si en tu casa te dicen que no sabes ni hacer un huevo, no te preocupes. Tienes que ir a The Culinary Central, por favor. Y te vamos a enseñar hasta hacer una fritata, para que a través del conocimiento puedas decir, mira, ya sé hacer huevos. Es que muchas veces, no hay cosas que se ríen, ¿no? Claro. Pero de verdad, a mí me gustan los libros antiguos de cocina, los que sacaban incluso las marcas de renombre de ahora de cocina, ¿no? Y de verdad decía, cocina para recién casada, y te decían desde, pon la olla, pero con agua, y uno decía, pero parece que no hay gente que ni siquiera sabe, ¿no? ¿En qué momento el agua, no? Primero pongo a calentar la olla, ¿cómo le hago? Entonces sí vale mucho la pena, hay gente que ni siquiera sabe hacer un huevo estrellado, no sabe que primero debe de dejar calentar el sartén, que eso es básico para que no se pegue el huevo, unas gotitas de aceite, unos granitos de sal, y ya pones el huevo, ¿no? Pero hay cosas que ni siquiera uno la sabe, y luego dice, ¿por qué se me pegaron los huevos, no? Y por eso luego en tu casa te dice, no sabes hacer ni un huevo, así que por favor acudan a esta escuela de cocina, pero no se vayan porque regresamos en este programa de cocina hablando de clases. Quédate sentado para seguir deleitando tus sentidos. ¡Gracias! 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 estoy dزñándole al chef! ¡Gracias! es fácil those que no había primeroagro para esto, ¿no? y creo que también a veces los que no nos dedicamos por rentero a la cocina no nos damos cuenta de las horas de trabajo que hay detrás de, mucho de lo que comemos, ¿no? o sea, llamese el pan o llamese la cocina o cualquier platillo, ¿no? o sea, creo que al final los comensales solo decimos está rico o no está bueno o le falta sal o tráeme o el típico y somos muy dados a criticar y no vemos el trabajo y el esfuerzo que hay detrás. Exacto, entonces justo saliendo de la pandemia y saliendo de estos años en los que no podíamos estar cerca, también regresar a nuestras clases únicas presenciales es interesante para nosotros porque no estamos haciendo los grupos grandes sino que solo tenemos 12 personas máximo por grupo que en alguno por ejemplo nos ha pasado que es que voy con mi mamá o voy con dos amigas y entonces bueno tratamos de ser un poco flexibles porque también creo que es algo que he aprendido muy bien desde Culinaria es que los chefs buscan la innovación y buscan siempre ser de alguna forma flexibles más no laxos y aprender de la mano de un chef para mí es completamente diferente a verlo en el YouTube y mira que me gusta aprender cosas en YouTube o en San Google como dices pero creo que de la mano de alguien que además te va a compartir algunos secretos creo que redundando ahí está el secreto de Culinaria Central que es de verdad el chef por ejemplo no sé hablarte de un pan el conde que es uno de nuestros panes de masa laminada favoritos de nuestros comensales tiene una historia que nos lleva hasta el conde al virrey conde de Revillaguijedo uno de los virreyes más queridos de la Nueva España y que nuestro chef elabora la receta de hace casi más de 200 años ¿no? entonces podemos ver como algunas recetas no se han modificado con el tiempo sino que solo han pasado o cambiado con los ingredientes actuales y hoy hay lugares en los que tú puedes ir a comer historia ¿no? que es alguno de mis temas favoritos ¿no? como la historia también se conjuga con la comida fíjate que digo a lo mejor tú no lo sabes pero en este programa me gusta dar datos históricos de la comida historia de los ingredientes porque muchas veces les digo a la gente oye te encanta el pozole y sabes que es una comida prehispánica que obviamente con la llegada de los españoles pues ya sufrió cambios pero y con las especies que aparte ellos aportaron que traían de Medio Oriente el orégano el orégano por ejemplo y la gente dice no, no sabía o incluso por ejemplo que hablando del pozole y ahí va siendo un pequeño paréntesis aparece en la crónica verdadera de la conquista de la nueva España ¿no? que aparece en un caldo profundamente especiado de un sabor de un sabor que les gustó a los conquistadores y que en ese libro nos narra que es de humano pero ¿qué ha pasado a nosotros ya con el cerdo? que al final es la combinación de estos sabores nuevos con sabores antiguos y creo que para mí no sé tú es uno de mis favoritos porque recordemos que el maíz ha estado presente desde nuestros ancestros y se ha ido obviamente modificando pero nunca ha perdido como su esencia ¿no? porque a fin de cuentas el maíz se tiene que moler como antes se hacía y ahora ya hay máquinas modernas y demás pero sin duda como se agradece una tortilla en comalito de barro hecha a mano eso no cambia una salsita de molcajete y como bien lo menciona Cristian ay me voy a comer un conde y no sabes la historia del conde por ejemplo o la famosa concha como surge ¿no? saludos a mi tío Álvaro él hacía unas conchas espectaculares y las hacía para vender y me acuerdo que todos ahí afuera de la cocina en la casa de mi abuelita así como en filita porque era muy estricto en su proceso de calidad no esta ya se me quemó poquito y la quitaba y no la vendía pero nosotros éramos felices porque queríamos que se le quemaran más porque esas no las podíamos comer nosotros ¿no? y como dices tú la concha tiene un alto grado de dificultad lleva mucho amasado por eso vemos que los panaderos de verdad no ocupan ni el gimnasio solitos hacen brazo es por algo porque el amasado no es fácil porque además el pan artesanal y el pan más rico aunque ahora ya hay batidoras industriales y demás se elabora a mano y luego muchas veces vemos en las panaderías ¿no? sobre todo en las panaderías de barrio con todo respeto vemos la concha a 10 pesos 12 pesos y de verdad le ganan lo justo porque es una concha que a lo mejor debería valer un poco más y luego vamos a otras panaderías y nos la dan en 20 pesos y si dices oye ¿por qué no? porque de verdad es que la concha lleva su proceso de elaboración por ejemplo los panes rellenos en lo personal me encanta la cartera porque aparte es una crema pastelera elaborada ahí que no le ponen harina que no es dulce que eso es muy importante y que la elaboran diario ¿no? que no la tienen ahí almacenada para cuando la queramos no eso también me gustó y también que cuidan mucho como ya lo mencionó Cristian los detalles fui a una clase de parrillada si no me equivoco sí fue en diciembre y me gustó porque una de las personas que fue que también es eso ¿no? ay no yo soy vegano y no tengo nada que hacer ahí ¿no? y fue porque ella es vegana pero su novio le encanta la carne y dijo para que yo se la sepa preparar y se me hizo además un acto de amor muy bonito porque generalmente con todo respeto los veganos son como un poco cerrados no, yo no convivo contigo y si vas a comer carne pues que te vaya bien ¿no? claro y entonces me gustó que fue ella y dijo de lo poquito que yo pueda comer porque también había espárragos había el postre de lo poquito ella comió y en ningún momento dijo ay este pues me quedé con hambre nada y hasta le dijimos oye tu parte de carne que no te comiste pues llévasela a tu novio ¿no? era lo correcto y de repente por eso probé las carteras llega el chef y le dice oye tú que no vas a comer carne este ten por lo menos este una cartera ¿no? y toda bella buena onda nos repartió a los cinco que éramos nos tocó de a pedacito o sea lejos de comérsela ellas no, no, no y bueno y estaba recién salida del horno y es una delicia porque también el pan parece que no cambia cuando está salido del horno que cuando ya pasó un tiempo pero aquí la ventaja yo he ido a comprar pan y les dura muy bien es pan muy fresco entonces de verdad pero si quieren por ejemplo algún pedido especial o quieren apartar yo les recomiendo que hablen primero y digan qué pan van a tener ese día o en sus redes sociales sí y sobre todo porque como dices o sea el pan es fresco cada día sacamos cierto número de panes de dulce por ejemplo mi esposo le encanta el rol de higo pero no lo hacemos diario entonces cuando hay rol de higo incluso nosotros que trabajamos en oye me pones dos porque me tengo que llevar uno para el esposo o sea creo que cada uno va encontrando su pan favorito creo que para mí para mi esposo es el rol de higo para mí es el rol de maple que es una delicia pero penogazas por ejemplo para mí es chorizo a la sidra y para mi esposo es el de blackberry con chocolate ¿no? el blueberry con chocolate ¿no? que wow o sea en general uno pensaría ¿no? es una gaza dulce aparentemente pero que te la puedes comer perfectamente con un queso de cabra con nuez por ejemplo queso de cabra con herbas finas y queda muy bien con algún queso español o sea semi curado tú sabes qué queso te puedes ir a nuestro food and wine ahí te asesoran perfectamente exactamente ahí nuestros compañeros te asesoran increíblemente en quesos vinos y algunos embutidos para que puedas puedas llevártelo todos son de productores y productores nacionales y artesanos nos gusta mucho la idea de este food and wine en el que tú puedas conocer aprender y reconocer no sólo del mundo del vino sino también de ayudar a productores y ser parte de una familia que nos ayudamos entre todos para ir creciendo pero además independientemente de los maridajes que son adecuados pues ahora sí como en los hot cakes ¿no? que unos se los comen con miel de maple otros con miel de abeja otros con mermelada otros con crema batida y también miel de maple entonces la ventaja ¿no? que ustedes mismos ay este pan yo les recomiendo que cuando compren una hogaza de lo que tengan en casa yo no quiero que gasten nunca falta ah que tengo un pedacito de queso manchego hasta que compré quesito de ese fresco que preparan generalmente lo vemos en los mercados con epazote y pimiento morrón o chilito verde también y uno va oye resulta que este pan que compré queda muy bien hasta con guacamole ¿no? entonces no tengamos como que miedo muchas veces nosotros mismos también podemos ir acostumbrando nuestro paladar poco a poco a sabores a lo mejor un poquito más fuertes un poquito más ácidos entonces esa es la ventaja y también como ya lo di ya lo menciona Cristian asesórense del experto oye ¿sabes qué? en lo personal a mí no me gusta el pan muy con mucho sabor por ejemplo hay gente que no tolera mucho el ajo por ejemplo que los panes de ajo son deliciosos entonces ahí te dicen ah pues ¿sabes qué? mejor se puede llevar uno de hierbas por ejemplo entonces es la ventaja ustedes ábranse y díganle a los expertos oye voy a tener invitados este es mi menú voy a nada más ahora para el 14 de febrero una tabla de quesos pero también otra cosa que les iba a recomendar en base a eso compran su sus maravillosa tabla de quesos y de carnes hasta en el supermercado pero como se agradece un buen pan sí de verdad entonces parece que no pero si de repente quieren quedar bien pues a lo mejor tienen que ir a como a tres lugares pero vale la pena porque en uno compran el queso en otro compran el pan pero si ya tienen la ventaja de que por ejemplo aquí en The Culinary pueden comprar el vino el pan y el queso el postre ya ni le busquen por favor ahí es es la idea porque justo es que todo esté en un mismo lugar y que los ingredientes sean de primera calidad de la mano de chefs expertos en los temas y sobre todo que que no es solo la la degustación sino también la la escuela la institución entonces creo que algo que sí me gusta mucho de The Culinary y personalmente y creo que todos compartimos es que el conocimiento debe ser para todos y al alcance de todos y aunque no sepas cocinar nosotros te ayudamos a que lo logres pues sin duda es muy interesante pero no se vayan porque regresamos en Cocinando con Margarita recuerdenme seguir en mis redes sociales Cocinando guión bajo con guión bajo Margarita en Instagram y en Facebook Cocinando con Margarita también se quieren comunicar aquí a la cabina por favor nos dará muchísimo gusto saludarlos quédate sentado para seguir deleitando tus sentidos debí suponerlo mi vida sabía despedida desde que llegaste querías cuidarme con mentiras pero con tus ojos tú te delataste y tú y tú te alejaste y yo y yo de haber sabido que ese abrazo se iba a terminar yo te hubiera abrazado más fuerte de haber sabido que tus besos se iban a acabar yo te hubiera robado el siguiente nunca pensé que te fuera a perder me toca extrañar lo que me hice contigo de haber sabido que era la última vez nunca lo hubiera sido porque no pedí perdón si ya me es indiferente quien se quedó con la razón yo te digo abiertamente que México duele cabrón la Roma ya no se siente igual desde que tú estás con otra gente porque ahora vivo con el corazón partido completamente en dos no vio la televisión mi noticia más urgente es que México duele cabrón la Roma ya no se siente igual desde que tú estás con otra gente de haber sabido que ese abrazo se iba a terminar yo te hubiera abrazado más fuerte de haber sabido que tus besos se iban a acabar yo te hubiera robado el siguiente nunca pensé que te fuera pero me toca extrañar lo que me hice contigo de haber sabido que era la última vez nunca lo hubiera sido nunca lo hubiera sido estábamos en el chisme me da muchísimo gusto que sigan con nosotros estamos platicando con Cristian que viene de Culinary Central una escuela de cocina que se las recomendamos mucho digo se las recomendamos porque yo hoy como ya se los he mencionado yo no recomiendo algo que no he probado previamente yo nunca les voy a hacer publicaciones pagadas bueno que no estaría mal verdad que por ahí Bonafont o una marca así nos patrocinara pero de verdad yo creo que se los recomiendo es porque ya fui y hablando de eso quiero recomendarles unos tacos muy ricos que acaban de ponerse en la colonia Verónica Ansures en Bahía Magdalena número 41 son tacos de la Piedad Michoacán la taquería se llama La Piedad y búsquenlos en Instagram y de verdad están muy ricos de aporreadillo de carne en adobo de lomo en salsa verde y lo que más me gustó son las tortillas que parecen traídas de allá pero no las compran ahí muy cerca entonces de verdad cuando tengan oportunidad y anden por Sazuna o un sábado que no hay tanto tráfico pues tómenlo en cuenta esperamos pronto tenerlos por aquí pero mientras yo les voy avisando y también ¿te gustan los tamales Cristian? ¿cuál es tu favorito? ¿te gustan los tamales? creo que mira justo mi marido mi esposo es colombiano y he aprendido en este tiempo de que el tamal desde México y para abajo tiene diferentes formas pero por ejemplo yo al colombiano le he dicho no mi amor es que tu tamal le falta salsa pero es que así es la forma exactamente porque el tamal es completamente diferente el colombiano mexicano pero a mí mi favorito mexicano es el el oaxaqueño verde o el oaxaqueño de mole ay no hombre lo único malo es que me tocaron varios niños en la rosca entonces tengo que empezar a ver pero pero este si no mal recuerdo nosotros vamos a estar vendiendo tamales en esta época ah así que ya lo saben que bueno que me dicen porque estaba viendo donde compraba mis tamales verdes porque de verdad son más tan poquitos en casa que no no es negocio que yo los haga verdad y mis ocupaciones son muchas que más quisiera yo un día así este me dispuse no con anticipación ya ven que siempre les he dicho que tengan sus salsas previamente y todo y dije un día antes cocí mi pollito me puse a deshebrarlo porque me encantan los verdes de pollo aunque reconozco que sí el puerco da más sabor pero bueno y lo único que me faltaba es obvio la harina ajá y me faltaban las hojas ¿no? y ya me habían recomendado Molino en Portales que ahí vendían la harina ya batida y que aparte tú podías llevar tu caldo o tu salsa y se la batían en ese momento y entonces tenía más sabor y así yo llego con mis botes bueno llegué a las 10 de la mañana la fila daba la vuelta a la calle me acuerdo que me encontré a alguien y le dije ¿sabes qué? aquí están mis botes que te vaya bien adiós me fui a mi casa y dije pues ni modo comeremos pollito en salsa verde porque ya doné mi caldo a la a la este alguien de la fila había muchísima y todavía me dijeron vas a salir yo pregunté a las 4 de la tarde dije no pues no y llegué a mi casa pero obviamente pues ya tenía la salsa ya tenía el pollo y mi familia y pues vamos a ver qué hacemos y los hicimos con masa de tortillería al final y luego no encontramos porque el mero momento no había yo nunca pensé en las hojas el mero momento no había hojas de tamal y lo terminamos envolviendo creo que en hojas de espinaca así que ustedes no se preocupen sean usen la imaginación cambien un ingrediente por otro se vale pero sí a los que van a hacer tamales pues que no les pase lo que a mí y aunque sí prevénganse en todo ¿no? no resulta que dejo la masa que es lo más importante al final y las hojas ¿no? las hojas ya las pueden tener y recuerden que se hidratan porque son duritas yo les aconsejo también que tengan un yo le llamo cordón de cocina parece que no pero es especial no lo van a encontrar ni en las mercerías ni en Parisina es especial de cocina bueno yo lo he preguntado porque dije ay pues es hilo ¿no? no entonces y luego en internet es más caro entonces en algunos mercados lo pueden encontrar y es mucho más barato yo les recomiendo porque nunca falta que queremos hacer por ejemplo un pollo el mismo pavo y que para que no se nos abra entonces lo podemos amarrar o le amarramos las patas entonces sí tenganlo mucho en cuenta ahora les quiero presumir que en mi casa voy a hacer ¿verdad? ya dejé medio el proceso medio barbacoa de pollo al vapor muy rica y no lleva grasa entonces y sí por eso les menciono el hilito famoso porque precisamente ¿no? que medio acomodé la penca de maguey para que le diera sabor que esa es otra no en cualquier lugar las encuentran yo las encontré en el mercado de Jamaica y cuesta aproximadamente 30 pesos cada penca entonces tómenlo en cuenta también porque hay cosas que le dan más sabor pero que sí nos va a costar un poco de trabajo conseguirlas pero la ventaja de la penca es que la pueden congelar la pueden partir y tenerla en el refri y ya le dan otro uso porque sí de verdad cambia mucho el sabor también hoy aprendí una cosa las hojas de aguacate llegué y me da y me da un montón ¿no? yo bueno pues ya me las traje y ya no sé quién me dijo ah bueno las puedes poner a secar y ya tienes hoja seca entonces también todos los días se aprendía y aunque no lo crean pues yo también me sirve porque constantemente estoy aprendiendo y hablando de los tamales que ya nos dijo Cristian que hay tamales colombianos que su tamal favorito es el oaxaqueño quiero decirles que lo personal mi abuelito era de Oaxaca entonces desde niña he comido tamales oaxaqueños y me encantan en mis redes sociales voy a poner la dirección de unos muy ricos que yo compro en lo personal que los elaboran de manera artesanal son muy cuidadosas y llevan muchísimos años haciéndolos entonces de verdad vale mucho la pena y también ustedes si tienen recomendaciones de tamales pues háganoslas saber porque todos los días se aprende para los que quieran en el museo del ajolote van a ser tamales en forma de ajolote con tu atole van a costar ochenta pesos pero ayudas a la preservación de este de este batracio que además quiero decirles que en canadá si no me equivoco fue canadá unos mexicanos participaron en un concurso de figuras de nieve y ganaron el primer lugar y que creen que hicieron un ajolote porque sin duda el ajolote es un animalito muy olvidado que últimamente los gobiernos ya se han dado cuenta de la importancia y han hecho programas para su preservación así que no está de más váyanse comen su tamalito de ochenta pesos con su atolito pero ayudan a la preservación de este batracio y también otra cosa fíjense mucho donde compran los tamales porque muchas veces el dos de febrero no es lo mismo que una persona haga veinte y que el dos de febrero haga doscientos entonces ya varía mucho entonces cuiden mucho donde los compran que sean lugares que no bajen la calidad por ejemplo aquí en The Culinary Central sabemos que es una garantía que son productos frescos porque también yo lo pienso así son cosas que de alguna manera yo sé que todos los días hay tamales pero son cosas que de alguna manera la festividad es una vez al año entonces si lo vas a compartir con tu familia pues que esté rico que eso es muy importante te puedes comer pueden elaborar por ejemplo una tola de galleta muelen la galleta animalitos muelen la galleta maría y la ponen con leche azúcar de su preferencia le pueden poner una rajita de canela esencia de vainilla y le están es muy importante no le dejen de mover siempre que hagamos algo con leche para que no se nos pegue y no se nos vaya a subir por favor es muy importante traten de no usar esos atoles de sobre que nada más es puro conservador y puro azúcar nosotros podemos elaborar atoles muy sencillos y caseros por favor si nos puedes dar tus redes sociales por supuesto del instituto para que lo sigan solamente para recordarte las fechas de nuestros cursos que muy rápidamente ya 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 estoy aquí con la señal chorizo nueve de nueve de nueve de febrero galletas con tema de San Valentín huevos y tacos de canasta el sábado once panadería francesa el domingo doce introducción al vino el jueves dieciséis cocina francesa el sábado dieciocho cacao comida yucateca y repostería el sábado veinticinco así que lo saben si quieren aprender cocina mecana cocina internacional o pan están con los indicados agradezco mucho que hayas estado en este programa también no se pierdan la feria del tamal en la alcaldía Iztapalapa por favor tómenlo en cuenta donde va a haber variedad de tamales y de atoles y a los que les gusta la guajolota ya les conté la semana pasada la historia porque como siempre se los he comentado aquí todo tiene historia que tengan excelente inicio de mes excelente día y nos vemos el siguiente lunes con un tema muy interesante hasta luego esto fue cocinando con margarita me dio mucho gusto escucharlos nos vemos la próxima semana sigan deleitando sus sentidos le curan la mala fe dicen que la hierba le curan loco me dio la cosa me dio